Son buenos, ¿no? El oso y la bella nana. Se quejó de este matrimonio todo el camino desde River Run. Y ahora, mira. Los dioses recompensan a los tontos. Tío. Es mi sobrino. Lo amo. Y es un maldito tonto. ¿No bebe, Lord Walton? Nunca, milady. Entorpece los sentidos. Ese es el punto. ¿No te casaste con una de las jóvenes, Frey? Sí. Lord Walton me dejó escoger a una de sus nietas y me prometió su peso en plata como dote. Así que tengo una novia gorda. Espero que lo haga muy feliz. No, pero me hizo muy rico. Disculpe, milord, milady. Necesito hallar un árbol donde orinar. Mi madre está sola con Ruth Bolton. Debo rescatarla. Tu madre es la que menos necesita que la rescaten que cualquier mujer que conozco. Sea amable. Finalmente comienzas a agradarle. El padre está enbia. No, pero va a la... No, por favor. Fuera. 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 ¡Majestad! Creo que he sido descuidado en mis deberes. Le he dado comida, vino, música, pero no le he mostrado la hospitalidad que se merece. Mi rey se ha casado y le debo a mi nueva reina su regalo de bodas. ¡Rod! 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 ¡Suscríbete al canal!